Los Mochis, Sinaloa, la candidata a la diputación local del segundo distrito electoral, Fernanda Rivera se comprometió con la gente de San Miguel, Zapotitlán a impulsar la iniciativa de ley para que las empresas otorguen. Permisos laborales para asistir a reuniones escolares de sus hijos, misma que han venido proponiendo en la plataforma política del Partido Verde con quien va en alianza rumbo al Congreso del Estado de Sinaloa. Foto, cortesía a la familia es uno de los pilares de nuestra sociedad, en ella se transmiten valores que construyen ciudadanos ejemplares y, sobre todo, una mejor nación. Sin embargo, la falta de tiempo y las obligaciones laborales ocasionan que los padres de familia no siempre puedan asistir a la escuela de sus hijos pues temen repercusiones laborales. Al momento de que los patrones reconozcan la necesidad de que tanto la mamá como el papá trabajador debe estar al pendiente de sus hijos en su educación y formación académica, la inclusión y equidad empezará a ser sustantiva, aseveró. Segundo, Fernanda Rivera comentó que ha trabajado y lo seguirá haciendo para el fortalecimiento de las familias inaloenses, sobre todo las de Aome, buscando siempre que cuenten con los derechos primordiales como lo es, el cuidado y atención de sus hijos. La aspirante a continuar siendo la voz de las mujeres y familias a Omen se recorrió la comunidad de San Miguel, Zapotitlán y algunas colonias de su distrito, a tan solo 18 días de concluir la campaña, Fernanda Rivera ha visitado más del 90% de todo el territorio 02, refrendando su palabra por los que menos tienen. En esta nota, los mochis San Miguel, Zapotitlán, Fernanda Rivera, diputación candidata a Aome.